Yo quise imaginar, que sabría esperar Engañándome sin más Siento tanta soledad, que no veo ya el final De esta eterna ansiedad Porque sin tu amor me derrumbo Soy solo carne y huesos, yo sin ti No me salvaré, esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbo La distancia entre los dos Hace fuerte nuestro amor Si no olvido ni rencor Por favor que acabe pronto Esta pesadilla cruel Que hace perder mi control Porque sin tu amor me derrumbo Soy solo carne y huesos, yo sin ti No me salvaré, esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbo Y me consume sin piedad Pensar que un día volverás Sentir tu piel Y abrazar todo tu ser Y me derrumbo Soy solo carne y huesos, yo sin ti No me salvaré No me salvaré, esperándote Esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbo Y me derrumbo No me salvaré ¡Suscríbete al canal!